Sí, para nosotros es muy importante para poder comenzar a trabajar ya con la normativa de este año. Uno de los puntos que han hablado todos los concejales es el tema de clarificar, un tema de hacer la transparencia de cuál es realmente la deuda que tiene el municipio. Sí, nosotros incluimos en el presupuesto la estimación que tenemos de acuerdo a los registros, así que eso está esclarecido. Después hay un montón de detalles de otras apreciaciones, de cuestiones contingentes, que también se le mandó la información al Consejo Deliberante, tal como lo había expresado el Intendente de la Conferencia de Prensa la vez pasada. ¿Se está viendo también de poder tener un incremento a las tasas municipales? No, en realidad en la normativa está establecido, digamos, una modificación en la tasa de servicios, que antes estaba con un tope fijo del 65% y nosotros ahora establecimos un tope relacionado con la variación del RIPTE y una actualización, sí. Seguramente algún punto de todo esto y el tema de la calificación y de la plata que hay, va a ser unos puntos por ahí más en discusión o más largo. Sí, esperemos, ya hemos tenido varias sesiones y comisiones de conversación y de poder explicar distintas cuestiones del presupuesto y de la normativa, así que esperamos que hoy pueda ser algo un poco más ágil todo.